Cerramos muy fuerte, tuvimos talleres de Conoce Tus Derechos, talleres de doble ciudadanía, importantísimos ambos temas, impartidos por un despacho de abogados que contratamos, con el cual celebramos un convenio para que prestara asesoría personalizada, profesional. En el tema de la doble ciudadanía, igual, paisanos que tienen 5, 10, y me muevo hasta 40 años como residentes, residentes permanentes. Esta calidad migratoria, por diversas circunstancias que puedan ocurrir, se puede perder. ¿Cuál es el siguiente paso? La ciudadanía. Entonces, por los más diversos motivos, desde el idioma, el demor a las preguntas, el costo del trámite, pues entonces tratamos nosotros de que tuvieran, igual, información profesional, directa, personalizada. Esos son unos temas que nos complace mucho haber atendido con nuestra comunidad, la defensoría que tenemos para atender los casos de, eso precisamente, de defensa legal que se necesite. Y en lo que se refiere al número de fallecimientos, tema muy delicado, muy lamentable, muy doloroso, estamos cerrando con un número de nueve fallecidos.